Hola. Hola. ¿Cómo era su vida antes de venir aquí? Muy similar a aquí. Yo era profesor en Colombia por 15 años en una escuela internacional. Entonces, era igual. Era una escuela privada, independiente. Era la escuela americana. Y había muchos profesores americanos en Colombia, en mi escuela. Entonces, tenía muchos amigos de los Estados Unidos y tenía una idea muy clara de cómo eran los Estados Unidos. Pero nunca había venido aquí. Entonces, era un profesional. Trabajaba. Vivía solo los últimos ocho años. Pero antes, siempre viví con mi familia. Y esta parte es un poco diferente en Colombia. En Colombia, las personas viven con su familia, aun cuando van a la universidad. No siempre vamos a la universidad en otra ciudad. Colombia es un país de ciudades muy grandes, como aquí en Boston, New York, Massachusetts. Entonces, las personas van a la universidad en su misma ciudad. Entonces, estamos, vivimos con nuestras familias, con los papás y vamos a la universidad. El estilo de vida es diferente. No es tan rápido. En Estados Unidos es muy rápido y muchos horarios. Y tu vida funciona con un horario y un calendario. Vas a trabajar, vas a la casa, a la comida a esta hora. Colombia es un poco más descansado. Las personas van a su trabajo, pero después del trabajo, puedes decidir visitar a un amigo. Y está bien, no necesitas llamar y planear mucho tiempo antes. Solamente puedes ir a la casa de alguien y, hola, estoy visitando. Y está bien. Esto fue diferente cuando estaba en Colombia con los profesores americanos. Porque hacía esto. Iba a su casa como, hola. Y, oh, ¿por qué estás aquí? Oh, no, quería visitar. Y, oh, cuando aprendí que, no, en Estados Unidos no puedes hacer esto. Necesitas anunciarlo y planearlo y organizarlo. Pero, tal vez eso es muy diferente. En Colombia, no todas las cosas son planeadas. Todo sucede como muy espontáneo. De repente puede haber una fiesta. Alguien decide tener una fiesta y llama. Oh, puedes invitar amigos. Y está bien. Normalmente si alguien llega a una casa y viene con amigos, esto está bien. Son siempre, siempre son bienvenidos. Siempre están. Sí, muy preferente. Sí, esta parte. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo ha vivido en los Estados Unidos? Diez años. Este verano serán diez años. Sí, y ¿por qué se mudó a los Estados Unidos para profesor? Sí, porque era profesor en Colombia. Y los profesores americanos tenían mejores beneficios porque eran como los profesores importados para enseñar. Y los profesores locales no muy buenos beneficios. Y después de quince años pensé, quiero, quiero tener la experiencia de ir a un lugar diferente que no es tu lugar. Y tener la misma experiencia de los profesores americanos que iban a Colombia. Entonces pensé, tal vez yo puedo ir a otro lugar. Y en Colombia era profesor de inglés, de muchas materias diferentes. Entonces cuando vine a los Estados Unidos, quería ser profesor de español. Porque es más fácil encontrar un trabajo como latino siendo profesor de español. Y la razón más importante es porque en Colombia yo era una persona gay pero en el clóset. Y no era posible como nunca imaginar que estaría bien con la escuela o con mi familia o mi trabajo ser gay. Entonces como en un momento quise, necesito experimentar una vida diferente y no una vida escondida. Entonces era una razón muy importante por la que vine a Estados Unidos. Sí, pero mi primera experiencia no fue muy abierta. Porque primero tuve un trabajo en la Florida en un lugar muy pequeño en el centro de la Florida. Entonces su mentalidad es muy, ¿cómo explicarlo? Es el cinturón bíblico, el cinturón bíblico, el cinturón bíblico, el cinturón bíblico. Entonces es no muy progresivo. Sí, entonces cuando estuve en la Florida, estuve otra vez en el clóset. Porque no podía decir en la escuela, soy un profesor gay y era profesor en una escuela episcopal. Y este fue el mismo año que New England tenía un arzobispo, un bishop que era gay. Y la iglesia episcopal en todos los Estados Unidos estaba como, oh no, esto no está bien. Y recuerdo que el rector de la escuela, el padre de Chris, me preguntó, oh, ¿qué piensas de la iglesia episcopal en New England? Él nunca me preguntó, ¿tú eres gay o no eres gay? Él preguntó, ¿qué piensas? Y yo dije, oh. Él dijo, oh, si la iglesia anglicana dice que está bien, yo voy a salir de la iglesia episcopal porque no estoy de acuerdo. Entonces yo entendí que él no estaba de acuerdo con las personas gay y me preguntó, ¿qué piensas si la iglesia se divide? Y le dije, oh, está bien porque siempre las iglesias se han dividido. Y le dije, cuando Jesús vino, la iglesia se dividió. Y Martin Luther dividió la iglesia. Le dije, siempre la iglesia se va a dividir. Y entonces él me dijo, oh, tú eres muy inteligente. Me diste una respuesta sin responder. Pero él retiró mi aplicación. Yo tenía una visa de trabajo. Y entonces al siguiente año no tenía más visa de trabajo. Sí, y esto cambió porque necesito tomar una decisión si quiero regresar a Colombia o quedar en los Estados Unidos. Y yo decidí quedarme en los Estados Unidos. Entonces, después de estar legalmente en Estados Unidos por dos años con mi visa de trabajo, decidí quedarme como un ilegal. Y fue un tiempo muy difícil. Pero me mudé a Boston porque muchos de mis amigos vivían en Boston. Los profesores que enseñaron conmigo en Colombia eran de Massachusetts o vivían muy cerca. Entonces vine a Boston porque tenía muchos amigos y muchas personas conocidas. Porque no tengo familia en los Estados Unidos. Entonces fue difícil. Por cinco años, una vida clandestina. Clandestina. Y luego conocí a alguien. Pero no existía el matrimonio gay legalmente en los Estados Unidos. Y a pesar que Massachusetts tiene un matrimonio legal por muchos años. Pero inmigración es una ley federal y no estatal. Entonces, yo podría haberme casado en Massachusetts, pero seguiría siendo ilegal a nivel federal antes. Entonces, por cinco años tuve que estar como esperando si tal vez va a haber una reforma, si tal vez el Congreso va a permitir el matrimonio gay, o si tal vez el presidente va a cambiar la inmigración. Y cinco años muy difíciles. Y finalmente, cuando la Corte Suprema aprueba el caso de Eddie Windsor y ofrecen los mismos derechos a nivel federal para las personas que están casadas con alguien del mismo sexo. Entonces, esta fue la primera vez que pude cambiar y volver a ser nuevamente legal después de estar como escondido por cinco años. Y ahora estoy casado aquí en los Estados Unidos y tengo un excelente trabajo con personas fantásticas como tu mamá. Y como tú, en el verano trabajamos juntos. Gracias. Y me gusta mucho. Mi vida es muy diferente. Porque por muchos años es la primera vez que puedo ser quien soy yo. Sí, puedo estar casado con la persona que amo y tener un trabajo. Y mis estudiantes saben quien soy yo. Y los padres de la escuela saben quien soy yo. Y mis compañeros de trabajo saben quien soy yo. Por muchos años en Colombia y en la Florida, nadie sabía quien era yo. Entonces, esto es diferente. Sí, los Estados Unidos es muy diferente.